Pichintún 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 Qué bonito Pichintún Hola, mi nombre es Florencia. Tengo ocho años y vivo en la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es un puerto donde llegan barcos grandes que vienen de muy lejos. Es un lugar muy bonito. Hay playas, plazas. Y muuuchos cerros, muy pegaditos. En algunos miradores hay unos binoculares. Tú le tienes que poner una monedita. Y ahí puedes ver el mar o los barcos o las personas. Es súper bonito eso. Aquí hay unas cosas súper entretenidas que se llaman ascensores. Los ascensores te sirven como para no cansarse y para poder llegar a los cerros más rápido. Está el Espíritu Santo, el Cordillera y la Artillería. Yo vivo en el Cerro Playa Ancha. Siempre nosotros ocupamos el ascensor 21 de Mayo. Aquí yo vivo con mi papi Félix y con mi mami Ximena. También tengo un gatito que se llama Mateo. Es súper chiquitito y es súper regalón. Casi siempre dormimos juntos. Con mi mamá nos encanta ir a la feria artesanal Pedro Montt. Hay jugos naturales, juguetes, aros, cosas para los celulares y stickers. Y a mí me encantan muchísimo los stickers. En mi pieza tengo muchos stickers. Hay unos de árboles como si fueran de mandalas y de unas personitas. En mi casa hay muchos stickers. Es como una colección de stickers que tenemos en nuestra casa. También a mí me gusta mucho pintarme las uñas. Y hacerme peinados. Un día mi mamá me dejó en el verano pintarme el cabello de rosado. Fue súper genial. A mí me encanta bailar K-Pop. La música es muy movida. A mí me gustan mucho, pero mucho las carteras. Tengo una roja entera y una transparente con brillitos plateados. Son súper lindas las carteras. Pero lo que más me gusta hacer es jugar fútbol. Acá en Valparaíso hay muchísimos cerros. Y nosotros siempre tenemos que correr mucho porque siempre la pelota se nos va para abajo. Y un día la pelota se fue a la calle. Y entonces un auto casi, casi la atropella. Mi papá y yo somos hinchas del Wonders. El Wonders es el equipo porteño. Y yo tengo mi propia camiseta que es verde con blanco. Lo mejor que todo es que estoy en una academia de fútbol que se llama Los Galaxias. Todos juntos jugamos niños y niñas. Ahí hay hartos buenos. El Benja, la Ignacia, el Manuel y yo. En el año pasado ganamos un campeonato y nos dieron una copa. Fue súper genial y emocionante. En Valparaíso hay varias fiestas muy bonitas. En el año nuevo tiran juegos artificiales sobre el mar. Y hay personas que traen carpas para verlos más cerca o para buscar un lugar. Vienen muchas personas de todo el mundo. Para Semana Santa se hace la quema del Judas. En todos los cerros de Valparaíso. En la plaza Waddington se hace un mono grande. Como de tres metros, yo creo. Y se le pone ropa vieja. Y después se quema. Pero hay una cosa que no me gusta. Es que rayen las paredes. Porque cuando una persona quiere mucho ese lugar, hay que cuidarlo. Valparaíso es un lugar súper bonito. Y yo estoy súper, pero súper orgullosa de ser porteña. Hola, mi nombre es Florencia. Tengo ocho años y vivo en la ciudad de Valparaíso. Les quiero mandar un mensaje a las niñas y a los niños. Que no se rindan y que sigan sus sueños, cueste lo que cueste. ¿Se ve? Oh, se ve todo eso. A ver, quiero, quiero, quiero. No me gusta. Mira, si se vele. No me gusta. Por limpieza. No me gusta el peligro. Ayúdan.